¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de personalización gratuita de personajes en el cual hoy vamos a personalizar a Vegetta Super Saiyan 4 de Dragon Ball Heroes. ¿Qué es Dragon Ball Heroes? Pues un anime promocional que estamos viendo en el canal y que lo tienes en la página del canal, en la descripción, bueno en la descripción no, lo tienes mejor dicho en la página principal del canal en una lista de reproducción, Dragon Ball Heroes. ¿Quién es Vegetta? Sheno, Super Saiyan 4, un Vegetta al igual que Goku y un Goku de una dimensión alternativa a los Gokus y Vegetas que ya conocemos, con lo cual activa la campanita y dale al botón de like porque esto empieza. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien chicos, tengo varias cosas que decir respecto a este Vegetta y la primera es que es un personaje complicado de editar ya que algunas cositas no las vamos a poder hacer como los detalles que tienen en los guantes y en los pies pero lo vamos a intentar sacar lo más fiel posible, vamos a intentar poner algunas habilidades bastante épicas y tenéis que tener la llave de personalización número 2. Esta llave se puede conseguir en los eventos que hay activos en Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, ¿qué necesitamos saber una vez tengamos la llave de personalización? Pues que muy fácil nos tenemos que ir a la personalización de compañero, a mí me gusta ir personalmente a esta que tenemos aquí y lo que tenemos que hacer es buscar a Vegetta Super Saiyan 4. Tenemos a Goku que en el vídeo anterior lo hicimos, ahora vamos a hacer a Vegetta. El traje predeterminado que tengo es súper horroroso y ahora lo vamos a cambiar. ¿Cómo se realiza este Vegetta? Pues bueno, los guantes, bueno, el cinturón, de hecho, se lo tenéis que poner negro, ¿vale? El cinturón de Vegetta va de color negro, ¿vale? Así como los pantalones de Vegetta que van de color negro. Las manos van de color blanco, aunque Vegetta aquí tiene un detalle, un detalle de color negrito que no vamos a poder poner. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, gente. No se muere nadie. No se va a morir nadie. En los pies sí que podemos poner ese detalle, ¿vale? En los pies sí que podemos poner ese detalle, pero en las manos no. Es algo que me parece realmente curioso y me parece que nos hemos quedado ahí, ¿no? Con este Xeno Vegetta Super Saiyan 4 y Xeno Goku Super Saiyan 4. Pero bueno, están bastante bien y se parece muchísimo a los del anime. Ya tenemos a Vegetta montado, ¿vale? Por así decirlo. A Vegetta ya lo tenemos montado. Mirad qué pedazo de personaje. Está bastante épico este Vegetta, la verdad. No voy a quejarme, no voy a decir que no. Está bastante épico, con lo cual ahora lo que vamos a hacer va a ser añadirle habilidades, ¿vale? Tenemos el puño Super Dios, aunque podríamos darle... A Vegetta le gusta pegar. Con lo cual, Ráfaga de Ataque podría estar bien. Choque de Meteoros no. Golpe de Meteoros tampoco. Onda de Choque tampoco. Golpe final podría estar bien. Vamos a darle golpe final. Aquí le podríamos dar... El Rompedor Doble. Yo veo el Rompedor Doble. El Big Bang se lo vamos a dejar. La Destello Prominente. Está bien. Está bien. Y Super Cañón Garlic también, ¿vale? Habilidad no podemos poner nada. Y onda explosiva. Levantamiento súper santo de delante. De tirar de espada de dispersión. Yo le pondría la de tirar de espada de dispersión. Tengo una duda con el Destello Prominente, porque no sé si hacerle el ataque de brillo final. Pero de momento me voy a quedar con el Destello Prominente. Me gusta. Enfocado al Super Ráfaga Ski, como siempre. Ya sabéis que me gustan las Super Ráfagas Ski. Y... Esto de Vegetta está muy bien, porque es el orgullo de Vegetta. Esta parte está muy bien. Lo único que sé es que nunca lo perdonaré. Esta parte es de Super Saiyan Blue Vegetta y está muy bien. Aunque hay algunas cositas aquí, activa la recuperación automática de aquí al usar habilidades de carga. No me sirve. Patético. Potencia habilidades cuerpo a cuerpo. No. Tampoco me sirve. Cuida de tu madre. Restablece la salud a los aliados. Este me serviría si fuese a jugar competitivo, cooperativo. Maldito seas mi Bulma. Mejora la fuerza de los ataques según el número de aliados. Kao. Reduce el daño. Eso tampoco me sirve para un combate uno contra uno. Creo que me voy a quedar con esta Super Alma. Ya tenemos a Vegetta personalizado. Ahora, como hemos hecho con Goku, vamos a probarlo. Vamos a ver qué nos espera este pedazo de Vegetta. Que yo lo veo bastante bien. Fíjate. Lo veo bastante bien. Vamos a vernos a combate libre. Y ahora sí, gente. El combate definitivo. Goku versus... Versos, eh. Goku versus. Goku versus Vegetta Super Saiyan 4 Sheno. O sea, lo veo clarísimo. Lo veo ultra claro. Yo no sé si tú lo estás viendo claro desde casa, compañero, pero yo sí. Yo sí. Los personajes Sheno se tienen que enfrentar y lo van a hacer en el cielo. Lo al más puro estilo, Dragon Ball Heroes. Yo creo que esto puede ser realmente épico y de aquí solo puede salir algo épico. Los Super Saiyan 4 Sheno, eh. Se están peleando. Vale. Podríamos probar el golpe final. No le he dado, eh. Y me lo esquiva. Vale, perfecto. Me lo ha esquivado, eh, el Goku. Sabe de lo suyo, Goku. Goku sabe de lo suyo. No me estoy dejando porque Goku es el personaje preferido, eh. Uy, se le llegó a dar. Vale, golpe final. Lo veo un poco... Mira, recupero salud y resistencia. Vale, ahí le he dado. Vale. Vale. ¡Hala! Está muy guapo. Está muy guapo. Está muy guapo. Está muy guapo de estrello proveniente en Vegeta. Creo que es la mejor habilidad y creo que hemos dado en el clavo con Vegeta Super Saiyan 4. Chicos, me es un placer haceros estos vídeos y es un placer mientras esperamos el DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 poder enseñaros estas cositas. Para mí es brutal. Tenemos ya dos personajes de Shino. Iremos mirando, iremos sacando a medida que vamos viendo la serie, iremos viendo a ver qué personajes podemos introducir en Dragon Ball Xenoverse 2 que se parezcan a Dragon Ball Heroes. Este, personalmente, me ha gustado muchísimo, con lo cual ya tenemos dos. Así que, compañero, ya sabes, tienes que darle al botón de like, activar la campanita y, como digo siempre, que soy muy pesado, eso no cuesta nada. Seguidme en Twitter, seguidme en Instagram y en Twitch y activar la campanita. Eso creo que es indispensable y es brutal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!